Y Longo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo estoy Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me echó mi lodo Esa negra linda camarada Que me echó mi lodo Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la café Que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida Que ella me cocina Nada más que me gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda Que me echó mi lodo Esa negra linda camarada Que me echó mi lodo Oye Perito Ortiz Quiquiribú Quiquiribú Que para mí todas son muy lindas Quiquiribú Dímelo otra vez Mándinga Quiquiribú Mándinga Ay, yo no sé lo que me pasa Con Tomasa Que no me dejas salir de la casa Oye Y dale mango muchacho Y en las hongas, señor Marcos Barranza Dale duro Marcos ¡Súbelo! ¡Sélo con estrenos! Saberé la bombaza cuando sale de la casa Siempre pienso en ella, yo no sé lo que me pasa Bilón, oh, ella me echó en la casa del café Qué rico lo hace esa muchacha Tomasa Tomasita Mételo chizado de su mano, le quito la vista Sabroso, cocita, esa morelita Y así mismo, ella no mueve en la vida El señor Roberto del Cabo Bueno, bueno, diga que no te invité Lo más grande en la salsa Junto a el papá de la plena This is Alborazs Mandinga, mandinga, mandinga Mandinga, mandinga Mandinga, mandinga Ay, camina como dice Con amor, ay, repiten todos Pero anda, dímelo tú Mandinga, mandinga Dime otra vez Mandinga, quiquiribú Como dice el coro Mandinga, quiquiribú Con sentimiento bonito, bien rico y chévere Mandinga, quiquiribú Quiquiribú Mandinga, quiquiribú Mandinga, quiquiribú Mandinga, quiquiribú Mandinga Mamá, que me gusta la comida Que me cocina Mamá, que me gusta la café Que ella me cuela Mamá, que me gusta la comida Que ella me cuela Mamá, que me gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay